¿Tú crees que es posible extraer las mediciones de un modelo sin tener ni idea de modelar y sin ni siquiera entrar en el modelo? Ya te digo yo que sí. Y si sabes modelar un poquito, tienes unas nociones básicas de modelado y lo único que quieres es entrar en el modelo, gestionar la información que contiene ese modelo para poder extraerla luego e introducirla en tus mediciones. Hay varios perfiles de personas que se dedican a extraer las mediciones de modelos BIM, es decir, perfiles BIM 5D. Cuando un modelo se ha preparado para extraer la medición a partir de él, es decir, se ha tenido en cuenta el uso BIM 5D, es posible extraer las mediciones sin ni siquiera entrar en el modelo. Por ejemplo, en el caso de Revit existe una perfecta coordinación entre la persona que ha realizado el modelo y la persona que va a extraer las mediciones. Esta persona va a extraer las mediciones y ni siquiera sabe modelar ni va a entrar en el modelo. Pero existe una perfecta coordinación y comunicación de forma que el modelador genera un fichero de extracción de mediciones que le envía a la persona que está midiendo. Y esa persona puede extraer, identificar y gestionar la información que contiene ese fichero y gracias a ello realizar sus mediciones. Podemos tener este caso que hemos visto, podemos encontrarnos con otro perfil de persona que, por ejemplo, sepa nociones básicas del manejo de Revit. Y lo único que le interesa es entrar en el modelo, gestionar la información, por ejemplo, a base de crearse sus propias tablas de planificación. Siempre, en todos los casos, debe de haber una coordinación perfecta entre la persona que mide y el modelador, porque la información que tiene el modelo tiene que ser válida para la extracción de mediciones. De manera que esta persona, que tiene unas nociones básicas del manejo del modelador, hace sus propias tablas de planificación y extraer las mediciones. También podemos encontrar las personas que ya tienen un manejo avanzado de Revit y gestionan los parámetros, introducen la información en esos parámetros, gestionadas, hace familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego personas que, teniendo un nivel avanzado en el manejo de Revit, incluyen el flujo de la programación, es decir, utilizan Vandamos para automatizar la gestión de parámetros dentro del modelo o la extracción de mediciones, etcétera, etcétera. Yo te cuento esto porque yo he pasado por todos estos perfiles que os estoy contando. Y no solamente hay muchas maneras de extraer las mediciones de un modelo, también hay que extraer las mediciones de un modelo muchas veces. Y no siempre son las mismas mediciones. Es decir, yo hago las mediciones al principio del proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues, esa obra se licita a un contratista. El contratista, pues, por su medio propio y la dificultad que tiene o encuentra en la forma del solar, acuerda con el resto de los agentes que va a ejecutar la obra en fases. Pero las mediciones no se han realizado teniendo en cuenta que la obra se va a ejecutar en fases. Pues ahí habrá que remedir, porque a la hora de certificar vamos a tener que certificar teniendo en cuenta esas fases. Pero además podemos tener en obra otras circunstancias. Por ejemplo, un promotor que tiene un cuñado que le pone los premarcos de madera de la obra, pues, es súper barato. Tiene una fábrica de premarcos. Y entonces, pues, tiene una obra, el promotor ese tiene una obra entre manos, pues, bastante envergadura. Y acuerda con el contratista una rebaja en el presupuesto si el promotor aporta los premarcos a la obra. Y va y te dice, oye, quiero que me digas los premarcos que van en las divisiones interiores de la vivienda. Claro, tú a la hora de darle esta medición, esta medición no la puedes sacar tú de la medición de las puertas, porque tú a lo mejor has medido las puertas. Pero es que los premarcos, pues, cada premarco tiene una anchura en función del tabique donde se os queda la puerta, ¿no? Pero, ¿veis? Aquí el premarco puede tener, en función del espesor del tabique y de su revestimiento, un espesor u otro espesor. Pues ahí hay que remedir. Y tú imagínate que tienes una obra ahí, grandísima, yo que sé, a lo mejor ciento y pico viviendas. Y ahora tú tienes allí que las divisiones interiores de las viviendas, pues, varían en su espesor en función de si separan estancia seca con estancia seca o estancia húmeda con estancia seca, porque el espesor del revestimiento en la estancia húmeda es mayor al espesor del revestimiento en la estancia seca. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un modelo enorme de un mogollón de viviendas, un montón. Y aquí tenemos nuestra tabla de planificación de puertas. En total tenemos 359 puertas. Hemos extraído las mediciones a partir del modelo y aquí tenemos nuestra medición con Arquímedes. Claro, en el primer capítulo de puertas hemos medido las puertas de madera y ahora tenemos un total de 359 puertas y todas nuestras mediciones coinciden con las mediciones que tenemos en nuestra tabla de planificación. Nos pide el promotor que le demos los premarcos de las puertas interiores de las divisiones que tenemos en nuestras viviendas, pues, son de dos tipos. Están, como hemos visto, las que separan dos estancias secas, de las que separan una estancia seca y una estancia húmeda. El espesor de las que separan dos estancias secas de la estancia húmeda es de 125 milímetros y el espesor de las divisiones que separan dos estancias secas es de 110 milímetros. Es decir, tenemos dos tipos de premarcos. Dos tipos de premarcos en función del espesor del premarco. Porque el espesor del revestimiento en las zonas alicatadas es de 3,5 centímetros y el espesor del revestimiento en las zonas que no están alicatadas es de 2 centímetros. Pero además, en función del ancho de las puertas, también tendremos diferentes tipos de premarcos. ¿Cómo consigo yo ahora gestionar la información que contiene mi modelo para obtener esto que me está pidiendo el promotor? Vamos a ver lo que hemos hecho en este caso. Hemos duplicado la tabla de planificación que tenemos de puertas. Y ahora, las puertas tienen unos parámetros y una información relacionada a las dos estancias que comunican. Si yo en las habitaciones introduzco un parámetro que es el espesor referido al espesor del revestimiento de esa habitación, después, en mi tabla de planificación de puertas, puedo recuperar ese valor, que es lo que he hecho aquí. Y he obtenido el valor del revestimiento de la habitación a un lado de la puerta y el valor del revestimiento de la habitación al otro lado de la puerta. Y ahora me he creado un parámetro de valor calculado, que es este que pone premarco. Un momento, si te está realmente interesante este vídeo de la anicia, este contenido, que sepas que lo hemos acortado, la versión completa está en la zona de suscriptores de especialistoresd.com. Porque ser suscriptor tiene ventajas. Y esta es una de ellas, poder ver todos los vídeos integralmente. Si te interesa, te dejo el link por aquí para que te puedas suscribir. Y seguimos con el vídeo. Donde le he dicho, oye, si el revestimiento que hay a un lado de la puerta supera los dos centímetros, o el revestimiento que hay a un lado de la puerta, la puedo pasar también a mi presupuesto, y podéis comprobar que las mediciones son las mismas. Y no solamente eso, sino que esto se automatiza con cada cambio que yo hago, automatizo la extracción de las mediciones. Pero si yo no sé manejar Dynamo, y tampoco tengo intención, porque es que me sale sarpullido con la programación, bueno, pues hay otras técnicas y otros truquillos. Por ejemplo, aquí estáis viendo que las puertas tienen dos colores, uno rosa y otro verde. Pues a golpe de vista y utilizando un filtro de visualización, puedo detectar si la puerta tiene correcta la información en el parámetro que nos da el sentido de apertura. Estas ya son técnicas de modelado para controlar si estamos midiendo correctamente o si no estamos midiendo correctamente un elemento. Todo esto que os he contado está basado en hechos reales. Claro, esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto tiene mucho de investigar, de probar una cosa, lo pruebo, mucho, mucho, mucho camino andado. Total, que un día, hablando con Luisa, me dice, oye, ¿y si montas un curso que se facilita a los alumnos, técnicas y procesos que les permitan realizar sus modelos y prepararlos para el uso BIM 5D? Y eso hemos hecho. Así es que si te interesa y quieres ser un profesional de la extracción de medicina a partir de modelos BIM, apúntate aquí arriba y si no estás aquí arriba, apúntate aquí abajo y es más. Y si manejas arquimedad y lo que quieres aprender a extraer la medicina a partir de un modelo REDIT de una edad muy práctica, apúntate aquí y si no aparece aquí, aquí. Yo voy a ser tu instructora, así es que espero verte por aquí. Chao.